El Metropolitan y de que nos haya invitado a ser sus únicos invitados, la verdad es que nos llena de mucha emoción y es un honor muy grande para nosotros cuatro porque como muchas personas saben, él nos ha apoyado desde los inicios de nuestra carrera al debutar en Televisión Pública Nacional en Canal 11, entonces nosotros seguimos de la mano con el Maestro Rodrigo, así que muchas gracias Maestro. En su Metropolitan, claro que sí, vamos a tener un recorrido porque nosotros con el Maestro hemos estado pues en Cuba, en Colombia, tenemos un recorrido de gran repertorio como el Maestro Armando Manzanero, César Portillo de la Luz, Julio Cobos, claro, claro que sí, Arnulfo Efebe, Galo Simpala. Entonces, algo de eso habrán de encontrar en este concierto con el Maestro Rodrigo de la Cadena y los Mirada. Por cierto, mi querida, no sé, pero Lili, si nos quieran comentar que también están estrenando en el Metropolitan, van a anunciar pues el estreno de su nuevo disco, de su primer disco. Así es, estamos muy emocionados ya que este 9 de mayo en su Metropolitan estaremos anunciando la fecha en la que vamos a estar sacando nuestro segundo álbum, que es algo precioso ya que vamos a estar recordando a los grandes grupos de Juan Carlos Calderón, Mosedades, Trigolimpio, Sergio y Estívales, producido por supuesto por nuestro padrino y Maestro Rodrigo de la Cadena, a quien estamos muy agradecidos. Y bueno, vamos a ir con todo, con la promoción en nuestras redes sociales, tanto para el Metropolitan como para nuestro evento. Y además están haciendo muchos TikTok, están colaborando con muchos artistas jóvenes y haciendo, encontrando ese talento que realmente, que es orgánico, ¿no? No digitalizado, no es inteligencia artificial, ¿no? Ahora ya no sabes ni qué es qué, ¿verdad? Pero ahora de, digamos, la prueba del añejo es cuando están en un escenario en vivo, ¿verdad? Ahí es donde se ve si hay autotune o si hay inteligencia artificial o no. Y los mirando, mira, hasta papelas echan sus canciones, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.